Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Hoy vamos a ver qué es la transferencia lateral de carga, que comentábamos en el capítulo anterior. Esta transferencia se produce cuando se modifica el reparto de peso entre las cuatro ruedas, al tomar una curva, sin que se produzca un desplazamiento físico del peso del vehículo. El peso sigue estando donde está, es una carrilana que tiene solamente un piloto, un ocupante, que no se ha movido, pero al tomar una curva se sobrecargan las ruedas exteriores y se aligeran las ruedas interiores. Y es un fenómeno fundamental en la dinámica de los vehículos. Nuestro coche de inercia va descendiendo por una recta y de pronto pues lleva una curva. De nuevo, las leyes de Newton nos dicen que nuestro cuerpo tiene tendencia a mantener esa línea recta y esa velocidad constante que él llevaba, a no ser que una fuerza exterior le obligue a cambiar. En este caso la fuerza exterior que nos obliga a girar es la fuerza que generamos en los neumáticos y que nos obliga a tomar la curva. El cuerpo como tal, él ejerce una fuerza centrífuga, que se llama, que lo que pretende es expulsarlo hacia el exterior de la curva, que nosotros de hecho notamos en nuestro cuerpo cuando vamos pilotando. Ya hemos visto que las fuerzas se aplican en el centro de gravedad, con lo cual pues es muy sencillo. En el esquema que teníamos antes de nuestro vehículo con el peso, que era la primera fuerza fundamental que siempre tenemos, vamos a aplicar esta segunda fuerza, que es la fuerza centrífuga. Trazaremos en este caso una raya horizontal, porque esa fuerza centrífuga va, digamos, horizontal, paralela al plano de la carretera, y hacia el exterior. Por eso la flecha apunta hacia el exterior de la curva. ¿De qué intensidad es esta fuerza centrífuga? Bueno, pues de nuevo, fuerza es más a por aceleración. ¿Y qué aceleración sufrimos? Bueno, la aceleración de un movimiento circular es igual a la velocidad del objeto que gira al cuadrado, partido por el radio de la trayectoria que sigue. En este caso, pues la velocidad del vehículo, pues es la velocidad, efectivamente la elevamos al cuadrado, lo cual quiere decir que elevar un poquito la velocidad aumenta muchísimo la aceleración lateral y esa fuerza centrífuga. Y lo dividimos por el radio de la curva. En este caso, si nosotros aumentamos el radio de la curva, es decir, tomamos una curva más abierta, esa aceleración lateral disminuye. Es evidente, las curvas cerradas generan más fuerza lateral, más aceleración lateral que las curvas más abiertas. Y esa es un poco la base del pilotaje. Nosotros tratamos de hacer las trazadas lo más abiertas posible para aumentar el radio de la curva para disminuir la aceleración lateral. Todo esto lo puedes comprobar en los videotutoriales sobre pilotaje, en la escuela de pilotaje, que tienes también en youtube.com barra zonagravedad o a través de zonagravedad.com. Vamos a imaginar que tomamos una curva a una aceleración lateral de 1G, que es mucho, es un poco el límite de lo que se puede agarrar en un vehículo sin carga aerodinámica y con neumáticos, digamos, normales de calle y de turismo. Se puede llegar a 1,1G, 1,2G se llega a alcanzar, pero, vamos, 1G ya es un agarre muy, muy elevado. Un coche de turismo agarra 0,7G, o sea, de una coitivera puntera agarra bastante más que un coche de calle. De modo que la fuerza centrífuga, su intensidad será, basta por aceleración, por los 200 kilos que tenemos, multiplicado por 9,8 metros por segundo al cuadrado, 1G, pues 200 por aproximadamente 10, 2.000, 2.000 newtons. Tenemos la misma fuerza que representa nuestro peso, que, digamos, apunta hacia abajo, la tenemos también hacia el exterior de la curva. Son dos flechas de la misma longitud. ¿Cómo se suman dos fuerzas? Porque tenemos que combinarlas. Geométricamente es muy fácil. Solo hay que trazar una raya paralela a cada una de las fuerzas, situando, empezando en la cabeza de cada una de las flechas, y la fuerza resultante, que es la suma de estas dos fuerzas, parte del origen de las dos fuerzas, que es el centro de gravedad, y llega, pues, hasta el cruce de estas dos rectas. En este caso tendríamos una flecha en diagonal hacia abajo, y en este caso a 45 grados, porque las dos fuerzas son de la misma intensidad. Y en este caso, la longitud de esta flecha, la intensidad de esta fuerza combinada, sería 1,41 G. Como podéis ver, la suma de un G y un G no son dos G, depende del ángulo que formen, representa más o menos. De modo que esta fuerza resultante es la que realmente pertive nuestro vehículo. Es una mezcla entre la fuerza centrífuga y el peso del vehículo. Nos vemos en el próximo capítulo.